La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Para Boca 1, Navarro Montoya 2, Gamboa 3, McAllister 4, Soñora 5, Carrizo 6, Fabri 7, Martínez 8, Saldania 9, Elquini González 10, el único Diego Maradona 11, Claudio Canigia El director técnico de Boca Don Silvio Marzolini Señoras y señores Bienvenido Maradona Aquí está el Chichesonio Y ahora Saldania Aquí está el Chichesonio Y ahora Saldania lo viene acompañando Este es Maradona Se viene Fabri Se viene McAllister Esperando en el área Maradona Viene McAllister Por atrás Días Controla para Colón Maradona Carrizo Carrizo Sigue Fabián Maradona Fabián Soñora Libre Saldania Sobre la derecha Ya se incorporó Maradona Torresani Viene presionando Sobre la salida Del jugador Soñora Nuevamente Fabián Carrizo Por adentro Almanteca Martínez Maradona Martínez Maradona Viene para Martínez Ibarra que cierra Müller lo persigue Carrizo 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 Que jugada El bebé Diego Que la picó Busca, busca el primero Este es el Manteca Martínez El chiche que viene Siacua que sale Maradona Se le quedó atrás esa pelota Al Guilherme Infracción sobre Maradona Y la tercera falta de Amélie Contra Maradona Para fue a la pelota El jugador de Valor Creo que Maradona Quiero dar una explicación Porque se siente injustamente retada El señor La Molina Maradona Es el mayor representante Del reglamento casero Que tiene el arbitraje argentino Maradona Jugaba con el Kiri Se viene Una nueva tarjeta Ahora para Ibarra Entró totalmente a destiempo Había adivinado Que le iban a devolver la pared A Maradona Lo llegó tarde Para cruzar Otra vez para Maradona Cusenca es el que no puede con él Viene McAllister Que había recibido al Mandico Martínez Este es el Kiri González Boca, busca Cerquita Kiri Vidal González La perdió Müller La tiene Maradona Sigue Maradona Vidal González Lo persigue Un ali en la marca Que viene el máster Allí está Canigia La revienta Ibarra Sonora Sonora Que quiere insistir Maradona Infracción de un ali Tiro libre Para Boca Y amonestación para el lateral Todo Boca en el área Espectacular final El cabezazo Gol Es conto Gol De Boca La tiene Maradona El pelotazo es para el bebé Canigia 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 Pico solo Escoto solo Acaba de salvarse Colón de Santa Fe Y ha ganado Boca En la presentación oficial De Diego Maradona Para todo Creo que Boca Jugó mal Pero buscó siempre Eso no se lo puede negar Tenemos que corregir Muchísimos defectos Muchísimos errores